Muy buenos días a todas las noches gente, aquí estamos de nuevo en World of Warcraft Estamos en el patch 8.3, seguimos con la cadena de misiones Pero, después de lo acontecido en el anterior vídeo Después de todo lo que pasó del tema del portal y demás Quiero que veáis como se ha quedado la cámara del corazón Gente, estamos aquí en el portal este que supuestamente era el símbolo de un mapa Bueno, mil mierdas Fijaos como ha quedado Hay gnotos muertos todavía por aquí ¿Vale? Hay trozos, ¿Veis? No sé si se ve arriba roto, ¿No? Pero fijaos como que está descrebajado No sé, es como que el ataque ha hecho mella dentro del corazón ¡Oh! Terraneo Pero fijaos, ¿Eh? Como está ahora mismo todo puesto Me encanta, está guapísimo Me encantan estas cositas Bueno, vamos a hablar primero con Magri Muy buenas Que nos dice No puedo creer que Raden se haya sacrificado para salvarnos No podemos abandonarlo Recordaremos que en el anterior vídeo Él hizo lo que fuera necesario para salvar En plan de Adalit Tú también tienes que hacer lo mismo Tiene que haber algún modo de averiguar a dónde ha ido A ver si Madre puede localizarlo Habla con Madre en la cámara del corazón Para averiguar el paradero de Raden Esto fue justamente el final del anterior vídeo Accediendo a la base de datos de salud Eh, ayuda a buscar a Raden Protocolo de despedida Tenemos que salvarlo Madre, ¿Puedes buscar otra forma de entrar? Recibido Escaneando la superficie planetaria en busca de anomalías Coincidencia en la huella de energía detectada ¿Vamos a intentar localizarlo? Oh, qué bueno Hablo en nombre de Adalit Ese portal debe ser la entrada del reino de Enthop Puede que esta sea nuestra única oportunidad de traer de vuelta a Raden Y acabar con Enthop de una vez por todas Un receptáculo Ya sabéis que esto es para ver las misiones horribilantes Y Nialoza Ciudad del despertar El fin del corruptor Gracias a los estudios de los Mogu Madre y Raden Hallaron un modo de concentrar el protocolo de los reígenes de la forja A través de la cámara del corazón El problema era averiguar dónde dispararlo Hasta ahora, claro Toma estos anclajes Y cruza ese portal Y cruza ese portal Tendrás que encontrar puntos destacados En los que situados para poder enfocar el arma Una vez colocados Estaremos listos para disparar Solo disparad un tiro No nos desperdicien Derrota a Enthop En Nialoza Ciudad del despertar Vale, esto tenemos supongo que Por Acerón Tenemos que ir a la banda, gente Esto es la banda, vale Tenemos que matarlo Ya lo dije en el anterior vídeo Pero lo vuelvo a comentar por aquí Si os fijáis Nialoza Uno de los bosses es Raden El arrasado Aquí lo tenéis, vale Raden corrupto, vale Gracias a él La cámara del corazón No fue corrompida por Enthop Así que por lo menos Ya que tenemos aquí la misión Que nos da bastante Bastante Joder, yo lo diré El poder de artefacto La cosa es que La banda Hasta la semana que viene No se abre, vale Aquí lo tenemos Se abre En modo normal En modo Buscador de bandas No sé cuándo se abrirá Vale Joder No sé si lo pone No disponible No sé cuándo lo pondrán Vale Está dividido en cuatro partes Voy a intentar traerlo Vale, gente No sé si podré traerlo Pero voy a intentar traer El normal Y si no Bueno, pues tenemos que ir Esperando la historia Según van abriendo Las diferentes salas Vale Pero no os preocupéis Que lo traeremos Más tarde o más temprano Traeremos toda la historia Y ahora vamos a hablar Con Rathion Confías en Rathion El resto de un mundo destrozado Vamos a ver primero esto Dice La información que hemos adquirido Con estas visiones Nos brindan Una oportunidad única De protegernos mejor La mente Frente a la corrupción Para seguir nuestras investigaciones Debemos ahorrar En los misterios Debemos ahondar En los misterios Más profundos De estas experiencias Busca a quienes Detentan Detentan Poder En estas visiones Si encuentras algo interesante No dudes en compartir Tus hallazgos Mientras tanto Madre y yo Seguiremos investigando Aquí en la cámara Esperamos tu regreso Hanna Recupera una copia De la maldición de piedra Una visión horrible Ante para oración En la cámara del corazón Vale Potencia Núcleo corruptor Potencia Tal Velo de corruptor Lo que aumenta Efectivamente La hora de residir Oh Nos aumenta la La capa Ah Nos aumenta la capa esto Vale Y como ahora Toda acción Tiene consecuencias El resto de un mundo destrozado Oh Tenemos misiones aquí Mierda Ah no Puesto aquí un que Un 7000 o que es 7000 Bueno venga Vamos a abrirlo Y acá lo tenemos aquí Vale Ahí tenemos uno Y vamos a abrir la otra Que es la importante Acceder a los archivos Vale La información que has conseguido Nos permite entender mejor Estas manifestaciones Creo que madre quiere compartir Algunos de sus ideas contigo Habla con madre para activar El archivo de investigaciones Titánico Y luego asemina los archivos Desbloquea acceso A los siguientes Base de datos de investigación Archivística Permite acceder a nuevos talentos Que estarán disponibles Cuando explorees visiones De repilantes Ok Aprende del pasado Mira al futuro Debo preservar el legado De mi padre Vamos a hablar con padre Digo con madre Activa el archivo Activa registrada Compilando investigación De los titanes Supongo para mejorar En la capa Archivo de datos Accesible A ver Vale Aquí tenemos los diferentes Tenemos 200 Vale En las visiones de repilantes Activa el uso De las orbes De restauración De cordura El orbe Resucita a todos Los aliados cercanos Y restaura su cordura Se puede invocar Hasta tres orbes De restauración De cordura En una sola visión Y los orbes Invocados Con cualquier jugador De grupo Cuentan para este límite Vale Necesitamos hacerlo Si o si Vale Necesitamos Activarlo si o si Vale Faltan recursos Faltan recursos Para ir subiendo Las diferentes Mis Les siguientes Talentos Gente Vale Perfecto Vamos a hablar Comadre Entonces Accedemos a los archivos Base de datos Vale 10.000 Pues terminado Por aquí de momento Me gustaría comprarte algo Vale Puedo comprar De momento No voy a comprar Solamente nada Lo que si Lo que si Deberíamos Es Volver a entrar Vale Quieres entrar Si Deberíamos Entrar Para Conseguir Lo mismo Deberíamos Enfrentar otra vez Contra Tral Todo el tiempo Es lo mismo De momento Tral Enloquecido Por los susurros De Enzoth Cree Que los elementos Lo avisan De un desastre Que solo El dios antiguo Puede evitar Ahora Todo Orgrimar Bebe La sangre De Enzoth Convirtiendo A la Horda En una Máquina De guerra Frenética Vale Bien Entonces Esto es lo que vimos La anterior vez Vale Y esto Si no recuerdo mal Son como Ocultas Las sombras Son como Niveles De De esta De estos portales Vale Esto se va a ir haciendo Poquito a poco Cada vez más difícil Los primeros Son un poco chuta La recompensa Que nos da Pero bueno Mierda Mierda Me he equivocado Quiero hablar Quiero hablar con él Sí Quiero entrar Quiero entrar Me he equivocado Tiene gente Libre Maldición de piedra Vale Vámonos Para adentro Tenemos que hacerlo Otra vez Venga Vamos a hablar con él Vámonos Mola muchísimo Vamos a ver Esto ya La siguiente Ya lo haremos En los directos Y demás Como vamos a ir aumentando Vale Esto es para recuperarnos ¿No? 10% Ahí lo tenemos Invoca una orbe Rectoración De cordura Que resta A los aliados Cercanos Un 10% De cordura Máximo Por segundo Desde 15 segundos Revive A los aliados Use el límite Vale Supongo que se podrá Lanzar Para sí mismo Let's go Gente Let's fucking go Ya me estás preguntando mucho Por la guía De chamay Lo que sea De momento gente Hasta que no vea Los talentos No vea muchísimas cosas Que nos faltan por ver No voy a hacer guía Pero tengo pensado Hacer guía De Del parche Lógicamente Relaja 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 Vamos para entrar Estamos ahí Bien Bien Vamos por acá Ahí Vamos a utilizar uno ¿Vale? Tenemos 663 Vale Tienen de cordura Buah Tenemos 3 Para utilizar esto Vale Esto está guapísimo Gente Esto va a estar muy bien Los elementos Han hablado Acerot Está condenado Condenado Vámonos Vamos 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 Aquí Bien Vamos Ya no la afecta esto. Vamos a pegar un poquito. Llegamos dentro. Límite. Para que le de la aérea. Al lobby. Vale. Supongo que tenemos que ir matando más bichos para que nos den más. Eso lo iríamos haciendo más adelante, gente. Oh, otra. Vale, esto lo veremos. Mira, nos han dado una esencia más y una maldición de piedra. Vamos a ver lo que es eso, gente. Esto creo que es lo que nos pidía una opción que tenemos que conseguir. Ahí lo tenemos. Esto es un mundo destrozado. ¿Has encontrado algo interesante? La maldición de piedra. La encuadernación brilla con símbolos curiosos. Parece que faltan varias páginas. Fascinante. Parece que habrá que sudar la gota gorda. Me han dado un núcleo corruptor. Usó para potenciar el velo. Vale. Ya tenemos uno. Ahora lo veremos. Reconstrucción de maldición de piedra. Vamos a ver. Si yo lo activo. A ver. ¿Puedo mejorar esto? 470. 472. ¿La habéis visto? Hemos subido un poquitito más. Bien. De construir. Maldición de piedra. Encontré varias referencias a este libro en mis investigaciones sobre Nialoza. Lo escribió un cultor neófito. Documenta las mentiras de los titanes y las injusticias que infligieron a los habitantes de Acerod. Hostia. Es que. Como hace. Como. Blizzard nunca. Hay. Ni buenos. Buenos. Ni malos. Malos. Siempre hay algo. Hostia. Los titanes malos. Vamos a leer bien. De veremos. Eh. Desvaríos. Que pretenden erosionar la capacidad del lector para aceptar la realidad. Sin embargo. Al estudiar esta obra. Podremos comprender mejor el poder del dios antiguo. Y adaptar la capa. Para ofrecer mejor protección contra él. Trae todas las páginas de este tomo que consigas. Recupera páginas arrancadas de la maldición. Piedra de visiones. Horribliante. De gracia. En la cámara del corazón. Vale. Así conseguiremos. Iremos consiguiendo. Diferentes. Para ir mejorando la capa. Simple y llenamente. ¿No? Vamos a utilizar el. Recuerdo de esperanza. Incrementable. Otras funciones. Perfecto. Vale. Ya tenemos muchas más por aquí. Ya nos quedan menos. Por cierto. Vale. Ya tenemos todas las misiones. ¿Verdad? Magandia. Campo de Imperio Negro. Campaña de Imperio Negro. En Zod. Que es lo único que nos falta. Entonces. En Semana. Fisiones Sunares. Muestras de Cromi. Fisiones. Perfecto. Es lo último que nos faltaba gente. Era de esto. Mejorar la capa. Ver dónde está Raiden. Y ver. Bueno. Raiden. He dicho Raiden. Por cierto. Aquí está Cromi también. Eh. Radem. Raiden. Es lo mismo. Pero le he puesto una ahí. Bueno. Pues eso gente. Por aquí. Eh. También es cortito. Es lo único que me faltaba. No sabía que ya habíamos terminado por aquí. Una vez terminado este modo historia. Lo que vamos a hacer es. A. Hacer lo mismo. Pero con la alianza. Y hacer lo mismo. Pero con el. Eh. Horda. Que. Que está a favor de Silvanas. Vale. Lo bueno que tenemos. Es que la alianza. Es. Eh. Tenemos todavía. El simbolito de. De Enzoth. Vale. Tenemos esto todavía. Enseñalo por aquí. Para que sepáis a lo que me refiero. Tenemos todavía. El obsequio con él. Esto que quiere decir. Que. No lo sé. Si las misiones van a ser diferentes. Ahí no. No se ve. Pero lo vais. Os lo voy a mostrar ahora mismo. No sé si las misiones sean diferentes. Si los diálogos con. Enzoth van a ser diferentes. No sé si os acordáis que. En el baile de la fuente eterna. Si nos habla directamente. Pero. Bueno. Lo estáis escuchando. ¿No? Los susurros. Perdón. Los susurros de Enzoth. Ahí tenéis. ¿Veis? El ojo. Eres especial a los ojos de Enzoth. Él lo ve todo. ¿Vale? No sé si. Requerirá algo. O no requerirá algo. Un. ¿Esto qué es? Vale. Esto lo iremos viendo. Que esto es la misión. De. Esto es la misión que tenemos que ir haciendo. ¿Vale? Esto lo veremos más adelante. Con el modo historia. En modo de alianza. Y pro Enzoth. Así que nada gente. Espero que os guste mucho el proyecto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.